RANCHOS, CABALLOS, PURO SANGRE Y UN TROFEO DE GUERRA CIUDAD DE MÉXICO Desde ganado de raza, ranchos y hasta la casa donde fue asesinado un líder del narcotráfico son los bienes millonarios con los que fueron exhibidos los ex gobernadores acusados de corrupción. Una recopilación de la silla rota recuerda que al ex gobernador Javier Duarte se le decomisaron 41 bienes inmuebles a donde habría destinado los recursos públicos que desvió durante su gestión en Veracruz. De los 21 lotes de parcelas y 20 inmuebles destaca el rancho Las Mesas que Javier Duarte construyó en Valle de Bravo, Estado de México. La Procuraduría General de la República, PGR, Cateo y aseguró dicho rancho de mil metros cuadrados, con un valor aproximado de 600 millones de pesos, de las cuales se filtraron fotografías, un lienzo, varias suites y caballerizas, se ven en las diversas imágenes del rancho Las Mesas. El dinero con el que Duarte habría construido el rancho, y que estaba a nombre de tres de sus prestanombres, fue desviado de las secretarias de educación y salud. Otro de los decomisos emblemáticos contra Javier Duarte fue el de una bodega en Córdoba, donde las autoridades de Veracruz encontraron obras de arte, fotografías enmarcadas tanto del mismo ex gobernador y como de su esposa Karime Macías, galardones, sillas de ruedas, despensas y documentos, como el diario con la famosa leyendo sin merezco abundancia. Posteriormente, las obras de arte incautadas con un valor 8 millones de dólares fueron exhibidas en el Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Se trata de 16 trabajos de autores como David Alfaro Siqueiros, Fernando Botero y Leonora Carrington. En el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, acusado de peculado, desvío de recursos y lavado de dinero, la Fiscalía de Chihuahua ha decomisado 21 inmuebles, de los cuales 17 son ranchos. Estos 17 ranchos, según las autoridades chihuahuenses, superan los 100 millones de pesos, así como las 40 mil hectáreas. Entre las propiedades del ex gobernador prófugo había ganado en portado de Nuevo Zelanda, llamas peruanas, bisontes, jabalíes y ganado de raza. No solo había ranchos entre las propiedades de César Duarte, una casa de lujo también se encontraba en la lista. El departamento tenía acabados de madera fina, lámparas de 4 mil pesos, sillones de piel y dos televisores, una de 80 pulgadas y otra de 60 pulgadas, así como costosas botellas de licor. En noviembre de 2016, el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés se entregó a las autoridades ante los señalamientos en su contra por corrupción. Desde entonces, se han decomisado 561 millones de pesos en propiedades, de acuerdo con Rodolfo Montes de Oca, fiscal de Sonora. Entre los inmuebles destaca el rancho Pozo Nuevo con un valor de 165 mil 158,115 pesos, donde Padrés se construyó de forma ilegal una presa y dos pozos. Este rancho será expropiado por el actual gobierno de Sonora, con una inhabilitación de 12 años en el servicio público, y sin ninguna orden de aprehensión en su contra. El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ha sido señalado por enriquecimiento ilícito y hasta nexos con el crimen organizado. La caída del gobierno de Sandoval comenzó cuando su fiscal, Edgar Beitia, fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas. Beitia era un gran amigo de Sandoval. Incluso el periodista Rivelino Rueda aseguró que el ex gobernador habría recibido del ex fiscal varios de ranchos, así como Caballos Pura Sangre y La Resolana, una propiedad en Tepic de 300 hectáreas. Varios son los ranchos de Roberto Sandoval, mismos que no esconde. Existe un vídeo donde el mismo gobernador presume uno de sus ranchos, su ganado y su caballería pura sangre. En una de las tomas aparece la casa principal del rancho, el cual es de dos plantas, diseñada con una moderna arquitectura, con cristales y una azotea. El predio cuenta también con canales, árboles y palmeras, así como estatuas de caballos en su entrada principal. Este rancho se encuentra en el poblado de Aután, en el municipio de San Blas y es llamado El Sueño. Sin embargo, este rancho fue la sexta y última propiedad asegurada por la Fiscalía de Nayarit en sus investigaciones por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador. Además, trascendió que la casa donde fue abatido Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2, líder del cártel de los Beltrán Leiva, pretendió ser un regalo de Veitia Sandoval. El trofeo de guerra tenía tres plantas, dos cúpulas y un enorme patio con alberca.